Los bochinches. ¿No le gusta bailar? A mí me gusta bailar. Y bastante. Soy un trompo. Y bailando les voy a decir algo. ¿Esto qué es el mío? ¿Ese es el mío? Dicen que el presidente Varela ya está con un pie fuera, mira. Que cada vez el hastío y el hartazgo y la molestia es mayor. ¿La molestia con qué? ¿Con quién? Con el pueblo panameño, con todo. Dice que él se siente decepcionado, que él está triste, que la gente es tan ingrata que él ha hecho tanto por el pueblo panameño y no se lo reconoce. A mí también una vez me pasó eso con un poco de gente. Sí. Sí, eso duele. Somos seres humanos al final. Pero, señor presidente, usted no se ponga triste por eso, en realidad. Es parte de la vida. Si Cristo se encontró de todo en el camino, imagínese nosotros los seres humanos. Y parte de lo que ha vivido, usted ha tenido un poco de cuerpo, porque la comunicación desde el inicio falló. Entonces, recibió palo parejo y sigue recibiendo palo parejo a veces innecesariamente. No sé qué, donde no se siente a gusto. Si usted se quiere ir presidente... Déjelo que termine hasta julio y no venga con su intriga, Chema. No, no es que... Por eso es que le doy riesgo en esto, caramba. Ah, ya. Lo digo, yo lo estaba animando, ¿no? Al próximo presidente de la República, o presidenta, usted tiene que tener una buena estrategia de comunicación. Y política y la gubernamental. That's it. Oye, ay, no. Uno cuando está en el sol sí suda feo. Ay, no, y se pone feo. Avantemos. Siguiente. Alguien me dijo, alguien que sabe, me dijo que dentro de los ministerios la gente de Nito está haciendo un trabajo oculto, bajo las sombras. Hay PRDs en los ministerios todavía, ¿no fue que los sacaron cuando se acabó la alianza? Dice que hay mucho doble cara y que la gente que le están diciendo, apóyame y te dejo ahí, apóyame y no te voy a votar, apóyate y te quedarás. Apóyame, apóyame. Y que el mensaje está calando entre las masas gubernamentales y que la gente está diciendo... Están haciendo un trabajo ahí bastante destacado. Ya no me hagas reír, que me duele. La gente de Nito. Fue a vivo blandón. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. ¿Vengo yo? Sí, viene usted. Voy a regañar y llamarle la atención esta mañana a todo aquel ciudadano que en el día de ayer, jueves 15 de noviembre, se dedicó a prostituir este audio. Escuchen. El agua en unos meses no va a ser el IDAN, ya no va a ser el Estado. Él vendió el agua de Panamá a una empresa colombiana. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Dice, sí, esto no lo sabe nadie. Y yo dije, dame el nombre de la empresa. Él dije, no, 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 no puedo darte el nombre de la empresa. Los colombianos que compraron el agua en Panamá están haciendo ahora mismo una asesoría donde están estudiando... Totalmente falso. Totalmente falso. Fake news. A todo el que ayer me enviaba ese audio, se lo decía. Los periodistas serios y responsables tenemos que hacer eso. Los ciudadanos serios y responsables también. Hubo un comunicado que salió en horas de la tarde donde el IDAN aclaraba, no sé si lo tenemos en Twitter o algo, que el mensaje era totalmente falso. Fake news. ¿Con qué objetivo tiran una nota de voz como esta? Los call center en Panamá son brillantes, deben ganarse premios. Porque tienen artistas, a todos los directores de cine, ahí es donde tienen que ir a buscar a sus propios, a sus próximos actores, porque son actorazos con las voces. Hacen conversaciones tan reales en cadenas de WhatsApp. Pero los más tontos de este país son los que las comparten. No se crea todo. Usted vaya a la fuente original y verifique si la información es cierta o es falsa. No sea parte de un bochinche que pone en zozobra al país entero con algo que por ley no se puede hacer. Dios mío, no se puede hacer. Así que, todas las instituciones tienen que estar ojo al Cristo con esto, ponerle fake news y los ciudadanos serios y responsables no lo compartan. No lo compartan. Avanza con el bochinchito. Usted no lo compartió, ¿no? ¿Y por qué tiene esa cara así como cuando yo regaño a Lucas? No, estoy analizando. Cuidado con una cosa, Chema. Cuidatito que le quito el celular. Avancemos con el segundo bochinche. Y si tiene PC4 también se lo quito. No. ¿Ese es mío o suyo? Ah, es que usted ya terminó. Yo tengo una imagen tan elevada del señor Oiden Ortega en su época de legislador en la Asamblea. Era de mis legisladores favoritos para entrevistar. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Lo recuerdo tal cual como si fuese ayer. Me encantaba ir a entrevistarlo. Me encantaba bajar al pleno. En aquella época uno bajaba al pleno y hacía entrevistas en la misma curul del legislador. Un hombre muy íntegro, muy inteligente, muy respetuoso, muy sereno para hablar de temas álgidos. Y a mí me cuesta creer que en la Comisión de Credenciales hay una denuncia en contra del magistrado Oiden Ortega por supuestamente un mal manejo en el fallo de un caso de la compra de unas tierras específicamente en Chiriquí. Y hoy veo en el diario La Prensa un extracto de una conversación de WhatsApp en donde supuestamente, y a mí no me consta, pero creo que es justo y necesario, y más porque ayer dio a pocas luces respuestas al periodista de Telemetro Reporta, Rolando Delgado. Eso necesita aclararse. Si eso es falso, salga y aclárelo. Porque personas como yo, que tenemos una imagen suya tan elevada, se nos va a caer de donde estaba magistrado Ortega. Porque no entendemos por qué de tanto tiempo, después de tanto tiempo ahora, la Corte no es competente para el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Se estará dando presión dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Quiénes gobiernan en este momento y tienen el control de la Asamblea? Cambio Democrático y PRD. Y si hay una presión de algo, creo que sería la peor forma de salir de la Corte Suprema de Justicia si logran ratificar a los dos magistrados para reemplazarlo usted y al magistrado Jerónimo Mejía. Salga con esa imagen positiva que muchos ciudadanos panameños tenemos de usted. Y si lo que está saliendo es falso, salga y dígalo, porque tiene todo el derecho de decirlo. Y esperamos que en este país la justicia haga su papel con quien sea. O sea, si Susan cometió un error y tiene que ir presa y tengo que pagar, lo voy a pagar. Pero no por ser amiga de este. No, 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 no. En la vida hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. Me voy con el otro bochincha. Los bates. De béisbol. Usted no sabe lo que... Los bates de béisbol. Usted no sabe lo que caminé yo para buscar un bendito bate, que no me acuerdo, ahorita lo tengo en el chat para Lucas por el béisbol. En los Estados Unidos, que acá me costaba como 300 dólares, allá me costó... Estaba a 99 dólares y pagué 69 dólares. Pero un bate... No sé de bates, pero sé que es el bate. ¿Usted se imagina que pagamos 300 dólares por un bate? Y el bate costaba 80. Yo creo que es como el bate ese de madera que te venden por ahí para las piñatas. Pero peor aún, me dice Chema, que los bates ni siquiera aparecieron. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Señor ciudadano, a usted no le duele esto, de verdad, que lo agarren de pendejo o de pendeja. Yo necesito realmente... La Contraloría presentó un informe al Ministerio Público que se... Yo no sé si es el Ministerio Público al final que tiene que investigar porque de una manera u otra hay diputados. Entonces no sé si tiene que ir para la corte o qué, pero como es pan de porte... Yo no entendí legalmente cómo procede ese caso. Bien hecho mi querido Lombana, me encantó. Y me gustó verte así bravo, así molesto. Y llevaron el bate y todo. Así me gusta. Porque esa es la manera que hay que usar para captar la atención del país. Y ahí está metido el señor de luz, para que sepa. ¿Se acuerda del bochinchito? ¿Se acuerda? El de Nito. ¡Ajá! El señor de la coordinación de deporte de la campaña, Nito Cortizo. Pero vamos a cambiar del escenario, hacer así como el telón. A ver, productora... ¡Shh! ¿Eso qué es? ¡Ah, las criptomonedas! Que hasta se me olvida. Aquí hay gente que ya está invirtiendo en esto, Chema. ¿Sí? Hugo Enrique Famania me dijo que tiene un conocido que invirtió y ya se ganó, dije, 100 mil dólares. Y la gente ya... No, 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 usted no ponga esa cara, Sandy. Yo vi en los Estados Unidos ya pagar con las criptomonedas en las tiendas. Con el celular. Y esto se está poniendo fuerte en Panamá. ¿Para qué lo sepa? Y para terminar con una noticia positiva, poncheme a mí que soy más bonita que... A los dos, que Chema y yo somos bonitos. Pónganos, pónganos, señor director. Oiga, pónganos. ¿Pero por qué no nos ponen? Va, va, va para allá, va para allá. Va, el dedito, va llegando el dedo. Ahí llegó el dedo. Quería salir con Chema, pero bueno. Hay cosas buenas que ocurren en Panamá. ¿Y sabe qué ocurre ya? Que los niños de las olimpiadas de matemáticas ya están listos y preparados para dejar en alto el nombre de nuestro país. De verdad. Ahí está la foto. ¡Bravo aplauso para nuestros niños panameños! ¡Ahí en Tailandia! Hubo temas con un par, con los pasajes. Para los bates, que no eran bates, hay plata. Pero para los pasajes de los niños que van para Tailandia, ahí no había plata. Marvin casi tuvo que empeñar el pelo que tiene, porque como hay tanto calvo en Panamá, porque ahí fue que pudo sacar la plata porque los muchachitos... Yo sé que van a venir con triunfos. Y aquí los queremos. Esas son las cosas buenas. Y es un proyecto que apoya a Cable Onda. Vea, ahí está el futuro de nuestro país. ¿Qué baten y qué baten? Apoyen estas cosas, caramba. 8.49 minutos. Si usted quiere revivir estos muchachitos, ingeniero... Metcon Go, descarga la aplicación y así, sumo este fácil. Oye, soy como eléctrica, ¿verdad? Sí. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cable Onda.